hola buena gente de youtube como están soy yo soy última y estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal vamos a hacer una video de reacción corta nada acabo de encontrarme acá una animación de otra vez una animación de Dragon Ball que hace bastante gente de reaccionó que bueno es el canal fan fan sexy tv la opción sexy Dragon Ball Ball que bueno acá encontré dvv animación ASMR de Bulma y a ver que si ya he visto un fragmento en twitter o si bueno y saque para hacer meme en la comunidad y también posee mi facebook y como a muchos les interesaron vamos llamarlo así bueno vamos a reaccionar el compote este y ya pasa ya puse los subtítulos en español así que vamos a ver de que se trata el video de la smr cerra el ojete la primera vez que hemos reaccionado una smr nunca pensé que haya esto en mi canal ok vamos a ver que contiene este video y bueno aparte bastante corto y bueno ya está el volumen si y bueno vamos a verlo ahora y va escucha lo mezclado muy de noche Porque estábamos viviendo en primera persona, ¿no? Estoy levantando aquí, ya lo añadiré Me estoy poniendo nervioso Ok Sí, como pega la persona estamos moviendo, más o menos No me puedo levantar No encuentro a sus padres ¿Dónde agarra? Y no tenía restricciones No ¿No? ¿Estás tratando de actuar, ¿no? Sí Estás tan duro, ¿sabes eso? ¿Es eso como una cosa de Saiyan? No ¿Qué? ¿Qué? Relaja Se ve que has estado bastante tensa últimamente Sí, sé que solo tenemos tiempo para preparar antes de que los androides aparecen Pero... Estás empujando a ti demasiado duro Si... Si... Fui bastante duro como... ¡Ah! 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 Vamos a probar Ok Está espurioso, pero... Lo que hasta ahí no me lo dejamos Bueno, sí, ya sabemos que era Vegeta, ¿no? El que estaba ahí Ok Pues se le fue bastante... Interesante un poco Ok Creo que lo dejaremos hasta acá Bueno, gente Si te ha entretenido el video, puedes dar una negociada o compartir el video Básico y corto de más Suscríbete a este canal para más video reacciones Aunque... De otro tipo De reacciones Ok Más... Más famílicos Vamos a llamarlo así Y bueno Sin nada más que agregar Nos vemos Mucho adiós Valvedor ¿Ya fue completo? ¿Ya fue completo? ¿Qué? ¿Eh? No ¡Es un chingo de porro! Ah, no Bueno, bueno, voy a tapar su sonido Eh... Ya... Sabíamos que él está... Haciendo a... A ver... Eh... Listo Lo dejaste acá Va, va Va, ya está Estás enfermo No puede ser, no es cierto Tengo una enfermedad Necesito ayuda Que con esto Te vas a volver put... No puede ser No puede ser Que con esto ¿Es un chingo? Dragons